Buenos días queridos estudiantes de sexto de secundaria Iniciamos la clase de hoy, que fecha es, 24 de marzo Vamos a, antes que nada vamos a empezar con la matinal, ok, de esta mañana Dice Proverbios 19, 11 La cortura del hombre calma su furor, su horror es pasar por alto su ofensa Sus ojos se apagan lentamente en sus extremidades, ya no se movían La muerte se anunciaba en su mirada perdida Cuando llegué a su casa, sus familiares lo sacudían con desesperación diciéndole No te mueras, no te mueras Pero una profunda angustia se percibía en el moribundo Era como si se tratara de decir algo nuevo a los suyos para después descansar Entonces me acerqué y le dije, vamos a cantar uno de sus himnos preferidos Las notas de los cánticos cristianos tranquilizaron su agonizante al agonizante Luego agregué lo siguiente Ahora es el momento de arreglar las cosas con este hombre Él los está escuchando Y uno a uno, familiares y amigos pasaron junto a él Entre sollozos pidieron perdón Y le refrendaron su cariño Y le comendaron el cielo Después de eso, acerqué al caballero Lo tomé de los hombros Y mirándole a los ojos le dije Hermano, ya todo está bien Estás en paz con Dios Ya todo ha pasado Esta vez su mirada reflejaba paz En ese momento murió en mis brazos Esta experiencia me hizo pensar en la profunda necesidad que tienen los seres humanos de morir en paz Nosotros somos seres mortales Y a veces, en el afán de luchar desesperadamente contra la muerte Algo que es completamente entendible No dejamos que la mente muera en paz Pero tenemos que morir Los moribundos tienen que descansar en el Señor Yo creo que es muy importante transmitir la paz a esas personas al fin de sus vidas Muchos solamente desean eso para morir con esperanza Pero para ello se requiere el perdón Algo que a muchos les cuesta trabajo Tanto pedir como dar Cuando uno tiene amigos es inevitable que haya diferencias y malentendidos Pero una buena amistad merece ser rescatada Tampoco hay por qué guardar rencor a nadie Mejor perdona a quienes están ofendidos No vale la pena vivir con odios en el corazón Que solo consumen la vida y acaban con la salud Acaso esperarás el último momento de la vida Para reconciliarte con quienes has estado distanciado Para vivir en un estado con otros Cultivando adversidades hasta niveles de permisos Esa actitud tiene un alto precio El Señor nos pide hoy Y nos ayuda a no cultivar en amistad nuestro corazón Y perdonar quienes nos ofenden Es muy importante y es muy cierto lo que dice la matinal de esta mañana Porque nosotros siempre vamos a tener dificultades En todos los círculos sociales que tenemos Tanto familia, amigos, familiares, etc Y no es bueno ser resentido No es bueno guardar rencor Porque mientras tú haces eso Solo lo único que haces es perder tu tiempo Nada más Así que tomemos en cuenta esta lección Y vamos a iniciar nuestra clase con una oración Querido Señor, te damos gracias por este día más de vida Te pedimos Señor que nos perdones Si en algo te hemos tallado Ayúdanos a entender la materia de esta mañana Y también bendícenos y cuídanos Durante esta etapa de cuarentena Cada uno de nosotros En el nombre de Jesús, amén Bueno queridos jóvenes Ahora sí, ahora sí Empezamos la clase Vamos a iniciar esta mañana Con la lección de ser un buen diseñador Ok Como ustedes ya saben Todo esto ustedes tienen que hacerlo En sus cuadernos el resumen ¿Qué es el diseño? Ustedes se dan cuenta Ustedes han podido estar en la calle Han podido ver diseños gráficos Imágenes Entonces, ¿quién lo desarrolla eso? Lo desarrolla una persona Que tiene una capacidad Primeramente una capacidad Y una creatividad De generar ideas De plasmar ideas Para luego Llevarlo a algo tangible A una imagen Para que nosotros veamos Si queremos Por ejemplo Un logo institucional Un logo de empresa Un afiche Etcétera, etcétera Ok Aquí nos dice el texto Dice Ser un buen diseñador Se lleva en la sangre Algunos desarrollan más Su capacidad de generar contenidos Que otros Pero para eso Existe la individualidad Los estilos gráficos Ser un diseñador gráfico Implica aprender Muchas cosas Todos los días Implica compromiso Implica ser honesto Y responsable Así como toda profesión Requiere una base Formativa y teórica En el caso del diseño También se necesitan Otros factores Como el saber Enganchar a la audiencia Con su trabajo Enamorar a los clientes Y sobre todo Tener pasión En lo que se hace Solo así Se tendrá un nivel Alto laboral Y una carrera Llena de emociones Ok Que más dice Ser diseñador Es un reto muy grande Ya que el trabajo Siempre se presta A las críticas Pero Para sobrellevar Todas las cosas Y triunfar En la industria Te recomendamos Seguir estos 6 trucos Para ser un buen Diseñador De por vida Entonces Obviamente En esta parte Ustedes no van a Estudiar para ser Diseñadores Ok Quizás No Quizás Hay alguien Que si Pero lo que Ustedes tienen que Tomar en cuenta Es En algún momento Van a necesitar De un diseño A mi ya me ha pasado Yo he tenido que Tener logos Tener banners Para algunas actividades Que he hecho Y de repente Me pregunto Que puedo hacer Y de repente Las ideas Que yo he podido Aprender He podido Junto con el diseñador Que ya maneja Los programas Para hacerlo De ambos Llegar a una idea Y poderlo colaborar Y de la misma manera Ustedes pueden también En algún momento También Tener una idea Y que la persona Que maneja el recurso Ya lo hazme En algo Que se pueda ver ¿No? De otro tipo Ok Los consejos Que dan Mire Primeramente El diseñador Que debe hacer Nunca bajar El labor laboral La mayor barrera De un diseñador Es el mismo Se pueden alcanzar Resultados sorprendentes A base de experiencias Y confianza En uno mismo Luego dice Mantenerse actualizado Todo Conocer Lo que está de moda Y las tendencias Que se aplican Es básico Para que un diseñador Mantenga su nivel laboral Asistir a seminarios Workshops Congresos Es una inversión Para no arrepentirse ¿No? Entonces Primero Que dice Nunca bajar El labor laboral O sea Lo que tú haces Si tu trabajo es bueno Tiene un costo Y lo que es bueno Realmente No se regala ¿No? Lo que es malo Se puede regalar Pero lo que es bueno Nunca se regala Luego mantenerse actualizado Y esto Este punto Especialmente Yo quiero que ustedes rescaten Que eso les puede ayudar Para muchas cosas Que ustedes hagan En su vida en general ¿No? Ahora Dentro del diseño Las ideas Que se pueden generar Son muy buenas ¿No? Miren Por ejemplo Tenemos aquí Imágenes Quiero ver Por ejemplo Yo que sé A ver Algo que sea Esto no Vamos a buscar Logos ya Diseñados Entonces Entonces miren Estos por ejemplo Son logos ¿No? ¿Quién lo hace? Todos estos detalles Lo hace un ¿Un qué? Un diseñador gráfico Claro que puede haber Imágenes que ustedes Pueden ver Que tengan creatividad ¿No? Así De esta manera Ok Ahora Por ejemplo Vamos a ir A esta parte Miren La actividad Número 2 Es fácil ¿Qué tienen que hacer? Pegar en su paderno A fiches publicitarios Y explicar ¿Qué les gusta De ese aviso? ¿Qué les gusta? ¿Qué rescata? Y ¿Qué se podría mejorar Si usted realizara El diseño? O sea Por ejemplo Yo les pongo un ejemplo ¿No? Aquí hay dos Hay uno de Luisito Comunica Un banner Que hizo Y Aquí hay otro Entonces Ustedes al poner Pueden poner ¿Qué les gusta De ese banner? ¿Y qué les gustaría Cambiar si ustedes Fueran el diseñador? Y aquí arriba Lo que vimos Lo que estábamos repasando ahora Aquí Era sobre la creatividad Y realmente Es algo importante Porque ustedes pueden hacer Muy pocas cosas O sea Pueden hacer muchas cosas Con poco Ustedes ven Por ejemplo aquí Esto yo vi el video Como lo hicieron Y me pareció Muy 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 interesante Porque hicieron Super Como que básico Miren Vamos a poner acá Les voy a mostrar Y con esto Terminamos la clase Estamos buscando el video Estamos buscando el video Acá está Solo quiero mostrar aquí Cómo hizo O sea Me pareció muy interesante Con cosas muy simples Pero que lo hicieron Estoy buscando Estoy buscando Quiero solo mostrarles Esa parte ¿Dónde está? Voy a ir a mini Quiero encontrar eso Creo que está acá Hay un anuncio Que no me gusta Ya Aquí está Miren Si se dan cuenta Aquí en la imagen Tenemos un fondo rojo Ustedes pueden decir Bueno Quizás Usó una tela roja Un estudio de fotos Pero no Miren Si se dan cuenta La creatividad O sea De repente En la calle Y ¿Para qué voy a usar un fondo? No tengo una tela ¿Qué hago? Me las ingenio Y uso algo Y si se dan cuenta Toma las fotografías Para usar el fondo O sea La creatividad Y eso Por ejemplo Ustedes tienen que aprender Que pueden tener ideas Que ustedes pueden aportar Para poder crear diseños ¿Ok? Entonces Si se dan cuenta Ahí ya Ahí ya Hacen el diseño ¿No? Eso era solo Para ilustrar El tema de la creatividad Entonces Por favor Hagan sus actividades Esta semana Y Recuerden Sobre todo Que tienen que cuidarse Tienen que cuidarse Porque miren Como estamos Hasta la actualidad El coronavirus No es Nada Que sea un chiste Es totalmente real Y ustedes tienen que Ver eso Miren Ahí tenemos Todos Todos estos Son los datos Hasta ahora Y nosotros Tenemos que cuidarnos ¿Ok? Bueno profo Nos vemos La próxima semana No se olviden de presentar Mis actividades Número 1 Que me deben Todavía Nos vemos Y Cuídense